saludos gente bienvenidos a cocina a lo boricua si no eres parte del corillo mi nombre es angie y si ya eres parte de él gracias por estar aquí un videíto más en el día de hoy voy a estar trayéndole una receta súper fácil que sería de una empanadilla de biste quedó bien bien buena si les gustaría ver el vídeo no se muevan pero primero quiero acordarle que si no están suscritos se suscriban al canal si les gusta el contenido dejen su like y su comentario se ayuda mucho a que el algoritmo me ayuda a posicionarme en mejor en mejor lugar cuando las personas busquen los vídeos pues salga yo rap no les cuesta nadita por favor ayúdenme con eso además me pueden seguir en las redes sociales como cocina lo boricua en facebook y en instagram si quieren seguirme en mis redes sociales personales son angie garay llera allí los estaré viendo nada vamos a dejarnos de tanto bla 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 y vamos como siempre a empezar rapidito lo que es esta receta yo voy a estar usando biste machacado como ven es tengo aquí cuatro pedacitos que vienen siendo aproximadamente casi libre y media libre hay un cuarto voy a pasar abrirlo y vamos entonces a estar picando los quiero darle un detallito aquí que yo estuve miren mi uña saben que estaba en puerto rico y la uña las tengo hecha canto no me he ido a hacer mi uña ya volví a washington de nuevo a mi realidad pero miren lo que le estoy hablando del bistec yo lo estuve picando en tiritas pero les recomiendo que en vez de picarlo en tiritas lo piquen en cuadros para que así el momento en que se lo estén comiendo y esté caliente no se quemen sea más fácil para comérselo ok lo voy a pasar en un bowl y a esto le voy a estar añadiendo los ingredientes que voy a estar empezando entonces con lo que es ajo machacado o o una crema de ajo que yo misma hago con un poco de de sale pongo ajo un poco de aceite de su preferencia y lo molemos voy a estar echándole una cucharada de sofrito una de una cucharada de ajo una de sofrito también le voy a estar añadiendo tres cucharadas de vinagre se me fue la mano en una pero más o menos aproximadamente tres cucharadas el vinagre hace que el bistec se abran ablande así que traten de usarlo para que usted le quede blandito le voy a estar echando comino y también le voy a estar echando orégano en polvo este va a ser a ojo no hace tanto atrás era nuevo y estaba difícil de echarlo pero ahí leche más o menos a ojo también le voy a estar añadiendo pimienta molida miren este este potecito de pimienta es un dolor de cabeza eso uno le da le da le da le da y no sale nada tengo que estar chiqui chiqui chica y un buen rato prefiero el que viene ya molido y fin fin vámonos que es tarde ahora también le voy a estar añadiendo caldo de pollo en polvo si ustedes prefieren echarle adobo o sal pues también pudiera ser a mí me gusta como siempre le digo adobar las carnes con caldo de pollo me gusta mucho más el sabor leche más o menos al gusto viene siendo como como una cucharadita le puse y le voy a estar echando una cebolla ya que tengo previamente cortadita en cuadro la quiero en cuadro para que en el momento de de morder tampoco se haga difícil comérsela y cilantro también previamente picadito estuve poniéndole como media cebolla pequeña ahora voy a estar entonces añadiendo le yo en mi caso se aceite vegetal pero pudieran usar aceite vegetal aceite de oliva aceite de aguacate el más que le guste le estuve añadiendo entonces media taza de aceite ahora simplemente lo vamos a estar mezclando sería bueno que lo dejen marinando por un rato por una hora le voy a estar añadiendo también un sazón con culantro y achiote para darle un poco de color yo lo hice en el momento y quedó bien bueno pero también pudieran dejarlo como le comenté unas horas para que así el sabor se absuelva bien en lo que es la carne así se vería ya batidito voy a estar añadiendo le una papa como ven grande la voy a estar picando en cuadros voy a tratar de que me queden bastante uniforme los cuadritos para que así se cocine bien le voy a echar la papa entera se me había olvidado ponerle vino cualquier vino de cocinar que tengamos voy a estar echándole como un cuarto taza de vino y unas hojas de laurel le voy a poner 2 ahora sí lo vamos a volver a batir y le voy a estar añadiendo las papas para que las papas también tengan el sabor el saborcito de la carne hay personas que la hacen aparte de las papas y después se le añaden pues yo prefiero ponérsela adentro a la carne para que todo tenga ese saborcito voy a pasar a usar una olla, un caldero o un sartén que tenga tapa yo estuve usando este sartén pero después tuve que cambiarlo este residuo que me quedan aquí le voy a estar añadiendo una taza de agua y vamos a aprovechar esos poquitos que nos quedó ahí y lo voy a estar añadiendo a lo que es la carne yo precalenté el sartén un poco y le estuve añadiendo la carne ya que estaba precalentado le añado entonces lo que es la agua y vamos a pasar a simplemente dejarlo un rato pero le voy a echar más pimienta porque como les dije la pimienta no me coopera me gusta así con un poquito de saborcito a pimienta ahora sí lo tapamos lo dejamos a temperatura media alta como les dije se me estaba desbordando el líquido entonces tuve que usar un caldero hondo o una olla honda lo pasé ahí y simplemente voy a tapar de nuevo y lo voy a dejar ahí un rato le estaré mostrando ahora si a ustedes el bistec le queda duro es que no lo están tapando tienen que taparlo y tienen que estar manejando lo que es la temperatura de la estufa habiendo pasado unos 20 minutos voy a averiguar cómo va el proceso y lo voy a estar meneando como ven todavía tiene mucho líquido y como vamos a estar haciendo empanadilla estamos buscando que no nos quede tan líquido porque el momento de cerrarla se nos va a desbordar por las orillitas y va a ser un problemón ya habiéndolo dejado un rato más miren el colorcito que ya tiene como ven ya no tiene tanto líquido así que estamos en buen camino mirenlo ya las papas están cocidas están un poquito trituradas como ven miren ahí me di cuenta que cometí el error de picarla en tira y las quería mejor en cuadro y estuve haciendo lo más que pude para poder picar la mayoría ya ha cocinado así que traten de picarla en cuadritos o mejor dicho piquenla en cuadritos en el momento en que la están cocinando para que así digo antes de cocinarla para que así sea más fácil estas son las plantillas que voy a estar usando son de 7 pulgadas son de las grandes y trae 10 yo las dejé afuera para que esté en temperatura ambiente y miren quedan así más blanditas ahora voy a pasar a separarlas todas para que se sigan ablandando y queden más pegajosita y no se haga tan difícil en el momento de trenzar la empanadilla si quieren pueden dejar enfriar la carne para que no se ponga tan blandita la plantilla yo lo estuve haciendo ya en el momento voy a estar usando una media tacita para así tomar la medida de lo que voy a estar echándole a mí me gustan con mucha carne porque para ciega mejor no quiero aquí les voy a estar enseñando como yo lo hago como ven él le dejo un pedazo del borde de abajo más largo y con el mismo dedo le hago presión en las orillitas de la parte de arriba para que cierre bien y no se me vaya a abrir en el momento de freírla miren ahora vamos a estar haciendo la trenza que sería como haciendo triángulo hacia adentro miren así bien fácil es fácil hay que tener de práctica y ya ven miren qué bonito va quedando y así le cerramos la puntita hacia adentro voy a estar usando los mismos plásticos que trae la plantilla para irla poniendo ahí no se me vayan a pegar una con la otra en lo que sigo trabajando con las siguientes aquí le voy a dejar la demostración una vez más un poco más de cerca para que puedan ver cómo se cierra entonces ven como ven todavía la carne estaba bien caliente siempre teniendo las manos limpia para que podamos usarla en el momento de trabajar lo que es la trenza aquí los acercó un poco y les muestro una vez más y i i i i si no se han suscrito al canal y le gusta el contenido por favor suscríbanse en quiero llegar a los 100.000 antes de que se acabe este año de él en compartir en las redes sociales al vídeo para que me ayuden a que más personas conozcan el canal ayúdenme en por favor quiero llegar a los 100.000 miren qué bonita me quedo estoy tan orgullosa de mí ahora sí vamos a pasar entonces a freír voy a precalentar un sartén con aceite como les dije yo voy a estar usando aceite vegetal a mí me gusta precalentarlo pero después de que lo caliento que no me caliente demasiado para que no me haga burbuja y quede parejita en el momento de freír que lo precaliente un poco y lo bajo a temperatura media alta miren y lo voy moviendo yo tengo esa maña porque me gusta que queden como les digo sin burbujitas miren ya van a ver qué lindas quedaron cuando las termine de freír hay personas que me han preguntado cómo es que me quedan así como como parejitas sin sin burbujitas pues así es como ya las hago precalentando no tan alto pongo las empanadillas le bajo a tres cuartas tres cuartos de temperatura y las voy entonces las voy de entonces virando de poco a poco con paciencia para que queden lindas y ese sería el resultado espero que les haya gustado la receta por favor si les gustó dejen su like dejenme su comentario que les gustaría que estuviese haciendo en los próximos vídeos y pasen por el canal para que vean los blogs de puerto rico que estoy subiendo de poco a poco porque tengo varios y tengo que seguir editando y editando pero espero que les haya gustado y que por favor siempre me compartan su like su comentario y que le den compartir en las redes sociales lo que son las recetas y todo el contenido que estaré subiendo nos estaremos viendo en el próximo vídeo cuídense mucho bye y 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